Una de las cosas que ha estado moviendo muchísimo la industria del videojuego en los últimos días es el tema de Microsoft, que el día jueves tendremos ya por fin una respuesta por parte de los mismos. Y bueno, pues en el video del día de hoy quiero platicarte un poquito acerca de una o un posible escenario, si es que lo que pide la gente se vuelve realidad, que desaparezca Xbox o Microsoft de la industria del videojuego. Pero vamos a hablar de ello más en detalle en el video del día de hoy, así que vámonos comenzando con este y bienvenidos nuevamente al canal del coche. Primero que nada quiero dejar en claro que me vale 3 kilos de riata si Xbox se vuelve multiplataforma, si Playstation se vuelve multiplataforma, si Nintendo se vuelve multiplataforma, me vale gorro. No defiendo ningún tipo de plástico, disfruto los videojuegos. Y lo voy a dejar en claro desde ahorita desde el principio porque no va a faltar el niño de 30 o 40 años que va a decir Era el pilero, era el pipero, disculpenme, me faltó amor maternal. Por favor, ya estamos grandecitos para andar defendiendo un puto plástico. Te tenía que decir y se dijo. Bien, dejando en claro ese punto vamos a comenzar. Mucha de las gentes, ahorita muchas personas a través de distintas redes sociales están deseando que Microsoft o bueno Xbox desaparezca y que solo se dedique a hacer ciertos videojuegos Y que ya, dejen a Playstation reinar en la industria del videojuego porque son gente que cree que Playstation domina el mundo y que ellos inventaron las puertas y las ventanas Y como los hay en Playstation, los hay en Xbox. Nadie se salva y hasta en Nintendo. Y mucha gente está deseando que Xbox desaparezca y esto no podría ser más contraproducente para la industria que beneficioso Si, así como lo escuchan, que desaparezca Xbox puede representar un golpe muy duro a los consumidores, a nosotros Porque obviamente a las compañías pues dices, uff, se me fue la competencia Uff, celebrations I come on O sea, eso pasa Y mucha gente dice, no, es que a nosotros nos conviene que Microsoft desaparezca, no te conviene nada No te conviene nada hermano Y te voy a decir por qué Cuando en un mundo donde existe la competencia Obviamente todos buscan dar un mejor producto a un mejor precio Y obviamente aquí es donde juega un papel muy importantísimo La competencia Si deja de existir Xbox Playstation te va a ser su perra Así de fácil O la compañía de videojuegos que queda en pie Así de fácil Al no existir competencia No te preocupas Porque exista alguien Que te diga Wey, pues yo no me gusta tu marca Me voy con acá Así de fácil Entonces Bajo ese propio escenario donde la gente dice Es que a mí no me gustaría O yo deseo que desaparezca Desaparezca Xbox Ya no sé hablar Están deseando Un mercado O un mundo O una industria del videojuego Donde los hagan como quieran Donde impongan precios como quieran Donde la calidad de los videojuegos No sea una competencia Ah, que tal juego Que Forza Motorsport Salió de putísima madre Eso no va a incitar A que el siguiente juego salga mejor ¿No? Porque no va a haber competencia Ese es el punto O sea Mucha gente desea algo Sin saber Las repercusiones Que podría llegar a tener Y obviamente va a haber mucha gente Que va a decir No, estás mal coche No mames Yo salí del Conalet Wey No mames Lo que dices es pura mamada Ya lo hemos visto Aún con competencia Nos han enclochado Juegos a 80 dólares Con competencia Nos han subido Suscripciones De precio Si Netflix Lo digo por ti Wey Y obviamente Netflix no es de la industria del videojuego Pero es un caso Que quería usar Y eso que hay competencia Ahora ¿Qué pasa si no la hay? Mucha gente desea cosas Y a veces dice No, es que sí Que Microsoft Ya no haga consolas Y todo el pedo Y la chingada Y que no sé qué tanto No podría estar Más en desacuerdo Sin una competencia Sabrá Dios Que nos depare La industria del videojuego Entonces Cuidado mucho Con lo que desean Porque a lo mejor Tú dices Ah, pues que Microsoft Se vuelva a multiplataforma Y a huevo Ganó Playstation Wey Nuestro mundo ideal Wey Todos bailamos Wey Porque Playstation ganó Wey Obviamente Wey Es de 30 40 años Que lo celebran Hay weys más grandes Que dices Wey No mames Ya tienes peleas En el coliseo Wey Ya mames No seas cabrón Entonces Que desaparezca Una compañía de videojuegos Porque se vuelve a multiplataforma Da pie A que te enclochen Otras cosas Pero así Te van a poner Y wey Adentro Lo quieres jugar Solo se puede aquí cargar No quieres No juegas Esa es la otra No, es que Que Microsoft Ya no haga Xbox Va Que ya no los haga ¿Dónde podrías jugar Un nuevo Assassin's Creed? ¿Dónde podrías jugar Un nuevo Call of Duty? ¿Dónde podrías jugar? En la única consola Que los va a tener Y si pagan una exclusividad Y si pagan esto Ya te enclocharon una consola Así de fácil Entonces Mucha gente dice No, es que Ojalá desaparezca Yo no lo veo así Digo ¿Se quiere volver multiplataforma? Adelante wey O sea, es algo que me vale Corro wey Me vale 3 kilos de madre Sinceramente wey Porque Mucha gente cree Que defiende a Xbox Otros weyes Creen que defiende a Playstation Otros weyes Creen que defiende a Nintendo Tal vez a Nintendo Lo defiende un poco más Pero también Es el que más crítico También es a los weyes Que a cada rato Estoy criticando O sea, también No les voy a mentir Pero si piensen en eso Banda Mucha gente dice No, es que Es que Xbox Solo daña a la industria La dañan exactamente Igual cada compañía Ubisoft Con sus juegos buggeados EA Abrochadas de precios Xbox con sus juegos Que luego no salen bien Y lo hay que decirlo También ha tenido fallas Porque va a venir aquí wey Mencioname un juego Que no salida bien Redfall papito Redfall Entre otros juegos Porque mucha gente dice No, es que Xbox No, es que Playstation Ya tienes más de 18 wey No mames Ya Ponte a chambear No mames No defiendas un puto plástico Te ves mal Entonces ese es el tema Banda ¿Desean algo? Pues águase Porque Si tú deseas algo muy cabrón Se te cumple Y al rato Las consecuencias están cabronas Yo lo voy a dejar ahí Sobre la mesa banda Me gustaría saber Sus opiniones Sobre este tema De que Le gustaría a la gente Que Xbox desapareciera Yo lo veo mal Yo lo veo muy mal Bastante mal Pero obviamente Pues a cada quien Sus opiniones Yo no puedo decir Que una está mejor que otra Simplemente yo creo En mi propia opinión Y va a haber gente Que me va a decir No wey Pues yo no estoy de acuerdo Perfectamente respetable Yo estoy de acuerdo Perfectamente respetable Pero me gustaría saber Sus opiniones Por favor me dejan Todos esos En los comentarios Y nos estamos viendo En el siguiente video banda Muchas gracias a todos Se cuidan Se la alaban Y ya saben que si les gustó Suscríbanse Activen la campana Dejen un poderoso like Y nos vemos En el siguiente video Muchas gracias a todos Ya se la saben Yo soy Coche Y una última cosa Antes de irme Disfruta Los videojuegos Y nos vemos en el próximo video